¿Qué? ¿Quién era? Nada, se han equivocado. ¿No? ¿Fran, todos estos regalos son para mí? No, para la vecina. Pero no puede ser, si yo solo tengo una... ¿Estás preparada para abrirlos? ¿Sí? Pues va. ¿Este? Este. Ven aquí, vamos a ver los regalos. Bueno, bueno, sí. Corre. Esto es para ti. Eso es. A ver. Espero que te guste. Qué nervios. No sabía muy bien qué comprarte y... Bueno, si es un libro me gusta, seguro. Sí. Es un ensayo sobre las nuevas técnicas educativas, me han dicho. Me lo han recomendado en la librería. ¿Lo conocías? No, pero tiene una pinta estupenda. Sí. Muchas gracias, cariño. Me encanta. Bueno, vamos a ver ahora qué me ha tocado a mí. Vamos a ver con qué me sorprenden los reyes este año. Me parece que no han sido muy originales. Yo... Yo no he improvisado mucho. ¡Hombre! Si es mi colonia favorita. Lo siento, no hay ninguna sorpresa aquí. Es la colonia de todos los años. No, mejor, cariño. A mí no me importa. Ya sabes que he utilizado siempre la misma colonia. Y no pienso cambiar. Además, ha llegado justo a tiempo porque se me estaba acabando el bote que tenía. Muchas gracias, cariño. Mira, voy a estrenarla ahora mismo. Ahora vengo. Fíjese, padre. La receta de los mejores chefs del mundo con las historias de sus platos y restaurantes. Y fíjate, antología de López de Vega. Ya tengo yo para leer un año entero. Pues conmigo los reyes se han acertado, ¿eh? Un poco corta igual, ¿no? La bata, pero es muy gustosa. Sí. Mira, qué mola. ¿Qué tal? ¿No te has probado la falda? Me hubiera gustado verte la puesta. Es que es un poco larga. No es larga. Es perfecta. Lo que pasa es que estás acostumbrada a llevar unas bufanditas que no cubren nada, que no tienen tela, pero estás... No le hagas caso a tu padre. Cualquier cosa que te pongas, hija, te sentará a su... Estás estupenda con esa falda, estoy seguro. Y habrá que comprobarlo. Bueno, padre palbar...